Vamos a los postulantes a mejores trajes nacionales, mayores, femeninos. Bienvenida Melisa Valenzuela Amor, reina del cosmo, pierna la vela. Es el turno de Guacamayo, ella es Joana Flores y es de Sabucay. El Guacamayo Rojo, una especie que está en extinción, que está formado por tocados, trabajados íntegramente en cristales engasados de trache. Es el turno de Enrique Franco, los esteros de Libera de Sabucay. El trache está confeccionado en un capsuit de color turquesa. Cuenta con pedrería en la gama azul turquesa, verde agua, blanco y cristal. Marcado con espejos de agua de Libera. Es el turno de Agustín Pérez, Urutau, Pájaro Brujo y es de Sabucay. Este traje fue confeccionado por un material poco común en el carnaval. Mejor traje femenino 20-22, también hay dos premios. Nombramos a Joana Flores, el Guacamayo de Sabucay. Así es, es para Melisa Valenzuela Mur. ¡Ve a la vela! ¡Ve a la vela! ¡Suscríbete al canal!